Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la jabada de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, Cuba para siempre La plaza, Santiago, la casa de la conga, la Cuba, 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 Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre, la Habana, Cuba libre, la Letón, Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre, que viva aquí Reima, Cuba, 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 Celebrando Cuba libre, Cuba, Cuba libre.